Hoy tenemos una excelente coordinación de todos los juegos que están llevando a cabo aquí en Torreón y ellos han llevado una muy buena impresión en materia de seguridad, en materia de atención y sobre todo de organización de los juegos. Están por terminar, pero vemos ya que una importante derrama económica dentro del sector restaurantero, dentro de la hotelería, surgió pues derivado de los conadenos. Esperamos ya que se terminen unos días con saldo blanco como lo llevamos hasta ahorita. Los chavos se salen a divertir a muchas partes, salen a cenar, los he visto caminando por todo el Boulevard Independencia hasta llegar a sus hoteles y bueno, han salido también a distraerse aquí a distintos lugares turísticos o que ellos pueden, o que han podido visitar. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.